Miren, esta bofonda y esta carterita, que bonita, a tan solo 28 dólares. Miren, que bonito que queda. Este año estábamos con el verbo. Esta carterita sale de 98 dólares. Miren, todo este conjunto, sale un poquito caro, pero está muy bonito. 447 dólares. Wow. Esta carterita sale de 96 dólares. Miren, todo este conjunto sale 187 dólares. Qué bonita. Este sale de 971 dólares. A ver cómo queda. A ver cómo queda. Miren, esta carterita, con este piso verde. Miren, qué bonito. A tan solo 28 dólares. Este año estamos también con el verde. ¿No? Están, esta carterita sale de 98 dólares. Estoy comprado. ¡Vamos a grabar! 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 ¡Qué bonito!